Regresamos nuestra señal hasta la ciudad de Miami donde se encuentran nuestros enviados especiales Iván Donoso y también Fernando Correa que en estos momentos se encuentran con la señora Mayin Correa y también con el abogado Alejandro Pérez, uno de los abogados del expresidente Ricardo Martinelli. Adelanta hasta Ciudad de Miami, los escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal Katy? Buenas tardes a todos. Allá en Panamá estamos frente a la Corte Federal acá en Miami en escasamente hora y 30 minutos. Arrancará la audiencia del expresidente Martinelli donde se deberá decidir su futuro inmediato. Recuerden que el juez debe fallar en contra o en favor de una fianza o quizás hasta desestimar el caso o la petición de extradición que ha solicitado el gobierno de Panamá. Como dijiste, está con nosotros esta tarde Mayin Correa, quien ha venido por acá a brindar su apoyo precisamente al expresidente Fernando. Así es, tía. Una tarde larga nos queda, ¿eh? Una tarde larga, pero ojalá que al final sea favorable a la causa de la justicia. Eso es lo que estamos sintiendo, un poco de optimismo. Los abogados nos van a dar optimismo. Y yo creo que va a salir bien todo, si Dios lo quiera, sí. Yo les digo a los panameños, yo viví dos años aquí en el exilio, dos años y medio, pero viví mucho antes. Mi hijo nació acá. Conozco bastante este país, cómo funciona, ¿no? Es decir, aquí hay escuelas para enseñar cómo luchar por los derechos humanos de uno. Le enseñan en una escuela gratuita. Aquí tiene que haber justicia, va a haber justicia. Y si alguien en los medios abajo no interpreta la ley como es, o interfiere cualquier otra cosa que no sea el término justicia y la ley, hay lugares para apelar y se apela hasta el final, hasta la Corte Suprema. O sea, que aquí tenemos fe en que las cosas van a ser bien, que van a ser apegadas a la ley de este país. Y luego, si no lo es, si por algún motivo una visita a Washington o quién sabe, cosas pasan también en todas partes, aquí se apela. Y se apela a tribunales serios, a políticos. Un titular del periódico, de un periódico hoy, creo que la estrella, dijo, el gobierno de los Estados Unidos pide cárcel para Martinelli. Ay, por favor, no falsen las noticias, estrella, que ustedes tienen muchos problemas propios. El gobierno no tiene nada que ver con el poder judicial en este país. Son dos cosas aparte. Quien pidió cárcel, y por eso está ahí, fue el fiscal, el juez. Acá, no fue allá en Washington. Entonces, por favor, díganle la verdad a los panameños, cualquiera que ella sea. Yo estoy aquí, no solamente como periodista. Yo vine todos los días de la audiencia de Noriega como periodista. Y ahora estoy aquí como periodista, pero qué coincidencia. Que el que está sentado ahí es un amigo. Es el presidente de Panamá, el mejor presidente que tuvo Panamá, que ganó con 69% de los votos de los panameños. Y que es mi amigo, mi amigo hace tiempo, no por poder. No, yo entré a Cambio Democrático, sí, porque era amiga de él. Estoy aquí como amiga, sin comillas, Telemetro. Sin comillas, quítame las comillas de mí. Soy amiga hasta la muerte. Y al contrario, también hasta la muerte. Y estoy aquí apoyando a la familia, a los hijos, a los panameños que lo quieren y que lo extrañan. Sí, lo extrañan. Entonces, paciencia. Las cosas van a ir bien. Esperen un poco. Hora y media comienza esto. Y estamos aquí esperando entrar a la corte. Y daremos inmediatamente la noticia. En Continente, en Mex. Estarán bien informados. No con noticias falsas. No con cosas que no son. Con mentiras. No con la verdad. ¿Ok? No con noticias falsas. No con noticias falsas.